Música y más música Corazones El felino El felino cazador Si eres Humberto Humberto Mendoza Desde la tierra linda De los granos Corilazos Purito Tacanacuy Ahora Por eso Pórtate Verito Y nada Te cuesta Somos Abogás Producciones Santo Tomina Poca Poñera Te voy a Cheque Para Nostra Y Nostra No Chum Min Te voy a Y no Poca T چ Humberto 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 Pírj Pon Por el asesor El caballo y manta Es mi alazo Suelta Luma manta Paz Es mi aso Asesor Y Nacho me vengan a dos Y dos negros Me has cautivado Mi caballito está preparado para robarme Si tus padres no me aceptan Te llevaré para mi sujito ¡Ajá! Taita mamá y qué Mano abuelo ten Jaro y hasta mamá Y no papas hay qué Mamá taita y qué Mano abuelo ten Jaro y hasta mamá Y no papas hay qué Mi caballito está preparado para robarme Linda paisanita Mientras tu padre y tu madre duermen Te llevaré para mi sujito Mi caballito está preparado para robarte Linda paisanita Mientras tu padre y tu madre duermen Te llevaré para mi sujito ¡Oye, felino cazador! Mira que ahí están tus orgullosos padres Bailando con tus canciones El señor Vigilio Mendoza Y la señora Felipa Cerrario Tus lindas hermanas Cirila Y Vicentina Mendoza ¡Ajá! Y la pequeñita Danielita Como Mayla Mis grandes amigos De Santo Tomás Tierra bendita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la familia! ¡Chacnama! ¡Salud! ¡A las producciones! ¡A las producciones! ¡Solamente con el Triunfador! ¡El felino cazador! ¡Modiado por los hombres! Y perseguido por las mujeres ¡Modiado por las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Saya baila así! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ru-rico mami!